Bueno, nosotros somos Juan tiene un perro que se llama Juan Estamos muy orgullosos de la repercusión que tuvimos Ahora nos estamos preparando para el Festival de la Papa Cruda en General Rodríguez Vamos a estar tocando con los chicos de... Mi abuela tiene un sofá que tiene olor a pis También vamos a estar tocando con los chicos de La Salchicha Rabiosa O la banda de La Salchicha Rabiosa A ustedes no les gusta tanto, ¿cuchara? No son tan rabiosos Es imposible Que Juan no haya tenido COVID Que es imposible Con todas las orgías que hizo en el tren También vamos a estar con los chicos de La Salchicha Rabiosa Que quedó desenchufada, una banda de esas Buena banda Son buenos pibes además Más o menos Que es imposible Que Juan no haya tenido COVID Es imposible En todas las fiestas que yo lo vi Todas las señoras Y se chapó Todos los picaportes que chupó Su novia Carla Dio positivo Y él se hizo un test Y le dio negativo Juan empezó clases de tumbaletas De tumbadoras De tumbadoras Bueno, que ya va dos clases La primera clase de él no pudo ir Y la segunda no se hizo Porque la profe de él fue contacto estrecho Pero vaya que los avances Se ven y se notan Ese dogui no se llama Juan Se llama Cacho Se llama Cacho También en las juntadas creativas nos damos el lujo de tener momentos de esparcimiento De divertirnos, de recagarnos de la risa entre los tres Porque eso nos ayuda después a despejar y a componer Igual me doblé fuerte el tobillo Me duele bastante Ese dogui no se llama Juan Se llama Cacho Se llama Cacho Ay, qué pena que se llame Cacho Se llama Cacho Ese dogui no se llama Juan Ese dogui no se llama Juan Se llama Cacho No se acuerda de mi perro, Juan Otra de las cosas en las que hacemos mucho hincapié es en ejercicios de grupo Eso nos contiene conectados La mamá de Juan es profe de teatro y nos pasó unos ejercicios recopados Juan No, yo no soy Juan Ah, ¿no era Juan? ¿Era él? Juan Sí Ya me dimos los ojos Juan se llama así por mi perro Juan Como mi papá que se llama Juan Porque su papá le puso Juan Mi abuelo Juan Se llama así por mi perro Juan Se llama así por mi perro Juan Estamos iniciando una campaña A ver si alguna marca hace copa Se pone la 10 y nos lleva a Lollapalooza El hashtag es Queremos que Juan tiene un perro que se llama Juan vaya a Lollapalooza 2022 Juan nos decía que por ahí por los caracteres es jodido Pero lo vamos a seguir intentando siempre con mucha buena onda Es imposible Que Juan no haya tenido COVID Es imposible Con todas las orgías que hizo en el tren Así es el ruido de la orgía del tren Cachadas 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 Cachadas